Tenía el vídeo grabado del Prejudging de 212, pero lo he eliminado y lo he vuelto a grabar porque acaban de salir imágenes de última hora de altísima calidad, así que ahora sí podemos compararlo. Categoría 212, Prejudging, Prejuzgamiento. Esto nos va a dar una idea de cómo van a quedar ordenados en el top, ese top 6. Pueden cambiar algunas cosas en las finales, pero es poco probable, porque en esos 6 lugares parece que he acertado con mis predicciones, lo he clavado porque tenemos a estos 6 hombres, Ole Kripji, Ahmad Askanani, Kerrit Bajo, Ángel Calderón, Sound Clarida y Kion Pearson. No me voy a extender con las comparativas grupales de estos 6 hombres, vamos a ir directamente a lo que es el top 4, de acuerdo a cuando han comparado a los 4 hombres que creemos que van a quedar en esas posiciones. En primer lugar, el doble bíceps de frente, tenemos a Kerrit Bajo a la derecha, en ese orden tenemos a Clarida, a Kion Pearson, Bañador Verde y a la izquierda del todo, Azul, Ángel Calderón. Joder, esta pose es increíble, es que no sé ni por dónde empezar, se les ve a los 4 muy estéticos, aunque si tuviese que decir quién es el más estético, me quedo con Kion Pearson seguido de o Clarida o Bajo y por último Calderón. El tren inferior de Kion Pearson en esta foto es exagerado, está gigantesco, y la cintura es súper estrecha como la mitad de Calderón. Por otra parte, al español se le ve súper súper duro, es una barbaridad, yo diría que Kion no tiene esa dureza que ha traído Calderón. En la expansión dorsal de frente podemos ver un abdomen totalmente separado en Kion Pearson, no me gusta. Bajo se ve increíble en esta pose, mirad qué cortes en las piernas, qué cuadrados abdominales tan bonitos. Clarida en su miniatura se ve espectacular también y muy duro, muy bien de condición, tremendas piernas. Calderón muy buenas piernas también, bastante duras y el pecho mirad lo lleno que se le ve. En el side chest Calderón se ve también espectacular, la verdad, se ve súper lleno en esa caja torácica, mirad qué par de pectorales, qué hombros tiene. La pierna también bastante bien, aunque Kion Pearson es que es increíble, no deja ni un hueco en esa pose, se ve súper compacto y el tren inferior, en mi opinión, está mejor y más separado. Clarida se ve bastante bien, el femoral como le cuelga no tiene ningún sentido, mirad eso, vaya jamón, aunque la pierna por abajo se ve muy finita. También los brazos de Clarida descomunales en esta pose. El señor bajo con una dureza en el pectoral, un tren inferior, bestiales. No me esperaba que fuese a salir tan tan bien. Tenemos este doble bíceps de espaldas, donde vemos a Calderón con el glúteo trilladísimo, diría que el que más. Una estética insuperable en mi opinión, tanto la de Kion Pearson como la de Sound Clarida en esta foto. Creo que están muy compensados y tienen un doble bíceps precioso, con una espalda súper densa. La densidad que se le ve a Clarida es de otro maldito nivel. Y Calderón, pues eso, se le ve también bastante buena espalda, pero no sé, eso sí, durísimo. Bajo muy buena pose en general, en todas las poses se le ve bastante compensado. En esta expansión de espaldas, se le ve brutal. Clarida, súper amplio y compacto, mirad esa espalda, qué formas tiene. El tren inferior con una buena separación, mirad el pedazo de cuádriceps que se le ve hasta de espaldas. Kion Pearson, pura estética, es que es increíble en estas poses. Y Ángel Calderón parece un portaaviones, para mí es la espalda más amplia de todas. Una barbaridad la espalda de Calderón. Mirad ese glúteo, los femorales, nada, ha salido duro como la piedra. En el tríceps de lado me parece una pose indiscutible para Clarida, es monstruoso en ella. Parece mini Coleman. Carrit bajo también está muy bien en esta pose. Se le ve tremendo oblicuo, muy buenos abdominales. El tríceps no lo está enseñando demasiado, eso no me gusta. Y Kion y Calderón bastante parejos en esta foto, me gustan ambos. En la de abdomen y piernas no me gusta demasiado ni la de Clarida ni la de Calderón. Kion Pearson consigue esconder bastante el tema de su abdomen y se ve muy estético. Y bajo de los más estéticos en esta pose también. El most muscular a mí me molan los que más. El de Clarida y el de Ángel. Clarida en esta foto lo está tirando feo, pero luego hace otra variación que si me gusta mucho os la estaré poniendo. Y Calderón, pues bueno, su abdomen difuminado y algo ancho. Pero el pecho y los hombros que se le ven en esta pose espectaculares y muy duro. Yo creo que Ángel Calderón ha traído muy buen físico. Ha salido sequísimo, súper duro, la piel súper fina. Pero no va a ser suficiente para ganar y va a quedar en un tercer o cuarto lugar. Bajo ha salido superando por muchísimo mis expectativas. Cuidado que no le quite el tercer puesto a Calderón, esperemos que no. Tenemos a Kion Pearson con una estética inigualable a mi parecer. Con un tren inferior súper cortado y separado. Con unos bíceps excepcionales, la caja torácica gigantesca, cintura súper estrecha. Ha salido muy bien de condición física, pero la piel se ve un poquito gruesa en mi opinión. No se le ve tan duro como a Calderón. Y Clarida no me ha convencido demasiado su estética. Lo he visto un poco mal, un poco feo, ¿vale? Pero en cuanto a masa muscular y condición física, nada que achacarle. Está increíble. No le cabe un kilo más de músculo en esa estructura. Para mí va a ganar o Kion o Clarida. Yo creo que va a ser Clarida y Kion segundo, pero quién sabe. Y que en tercer lugar vamos a tener a Calderón abajo. Y cuarto lo mismo. Como en quinto probablemente tengamos a Ole Kripji y sexto a Askanani. Os he intentado traer esto cuanto antes. Es una putada tener que haber eliminado el vídeo anterior, volver a haber hecho este. Pero bueno, aquí lo tenéis. Nos veremos en unas horas en las finales y también en el Prejudging de Open. Así que estad atentos. Así que estad atentos.